Este mundo es frío y cruel, lo sé Pero no, no tienes que irte, piénsalo Te sientes triste, te sientes solo Y nadie parece cuidarte más Pero todos sentimos alguna vez lo mismo Pero todos pensamos alguna vez en irnos Terminar con todo Espera, da un paso atrás Si sientes en irte ya No piénsalo Espera, da un paso atrás Esta vida es mejor de lo que tú crees Pienes que los días son muy largos para ti Y que por las noches ya no puedes ni dormir Tu madre se ha ido Tu padre no te quiere más No lo puedes soportar Pero todos sentimos alguna vez lo mismo Pero todos pensamos alguna vez en irnos Terminar con todo Espera, da un paso atrás Si sientes en irte ya No piénsalo Espera, da un paso atrás Esta vida es mejor de lo que tú crees Espera, da un paso atrás Espera, da un paso atrás Esta vida es mejor de lo que tú crees Espera, da un paso atrás Si sientes en irte ya Si sientes en irte ya No piénsalo Espera, da un paso atrás Esta vida es mejor de lo que tú crees Espera, da un paso atrás 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 Espera, da un paso atrás